En la edición 91 de los premios Oscar, el premio más esperado de la noche se le llevó la película Green Book, obteniendo la mejor estatuilla a mejor película y mejor guión. Entre los premios más destacados, Rami Malek ganó como mejor actor por su rol de Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, Olivia Colman se llevó la estatuilla como mejor actriz por la favorita y Alfonso Caron sumó tres estatuillas gracias a su distinción en las categorías de mejor fotografía, mejor película extranjera y mejor dirección por Roma. Asimismo, Spider-Man Into the Spider-Verse fue destacada como mejor película animada, mientras que Avengers Infinity War nuevamente representó una derrota de Marvel Studios en la categoría de mejores efectos visuales. Tal como se había anunciado, la ceremonia no contó con un animador, esto tras la renuncia del cómico afroamericano Kevin Hart, quien estaba envuelto en una polémica por chistes homofóbicos anteriormente. La edición 91 de los Oscar se llevó a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y premió lo mejor del mundo del cine.